matar a los aspectos en albion online es una de las mejores cosas que puedes hacer en este hermoso juego sin embargo matarlas tú solo es aún mejor te recomiendo que te quedes a ver todo el vídeo si es que te interesa conocer un par de builds que yo utilizo para matarlo así como lo estás viendo aquí quiero mandarle un par de saludos a esos dos muchachos que me estaban apoyando moralmente mientras yo lo mataba la verdad es que fue una experiencia bastante interesante hola qué tal gente de youtube mi nombre y el día de hoy te voy a platicar un poco con respecto a las wheels que se utilizan para matar aspectos como el que acabas de ver en tu pantalla básicamente son dos wheels voy a irme un poco rapidito y esta es la build es una de las wheels más conocidas si tú conoces alguna otra build me gustaría que me lo dejarás en la cajita de los comentarios para ver si yo la puedo utilizar en algún momento esta construcción es de daga de una mano y básicamente debido a la que tiene y es que por cada que tú metes mete mucho daño adicional y además de regenerar la salud necesita entonces velocidad de ataque y para eso está su chaqueta y además la antorcha de lancia nuestra chaqueta es una chaqueta de cazador que te aumenta el ataque en 60% también cuenta con una buena cantidad de maná que es lo que en su momento puedes necesitar porque obviamente al utilizar habilidades se gasta y es que tienes que utilizar esta segunda q cada vez que tú le pegas a un bicho te restaura energía y obviamente unas sandalias cualquier sandalia te ayudarás y es que utilizas el sprint energético o directamente utilizas las sandalias de erudito pues la utilizarás en carrera centrada y a cada rato estarás utilizando esta capucha de asesino con la intención de que regeneres de manera más rápida tus habilidades obviamente si necesitas puedes utilizar diferentes capas aquí te estoy utilizando estoy poniendo las capas que podrías utilizar dependiendo si necesitas daño como estas dos si sientes que vas a quedar sin maná como esta otra o si sientes que tu build es muy cara y no quieres pues perderla de alguna manera o el bicho te está matando o estás aprendiendo y quieres o estás cerca tal vez de un camino y los enemigos sientes que te pueden llegar a matar puedes utilizar esta capa como veneno puedes utilizar como más bien como pociones los venenos esto sería lo ideal porque los venenos le reducen una muy buena cantidad de resistencia entonces te recomiendo que utilices los venenos y por otra parte el guiso de ternera el guiso de ternera lo utilizarás en caso de que tus specs sean muy buenas no importando por ejemplo aquí no tengo una buena no tengo specs en la daga sin embargo en todo lo demás si quiere decir que voy a resistir el daño si sientes que no vas a aguantar tanto daño tantos fregadasos del bicho vas a utilizar un cerdo asado el cual te va a regenerar vida según el daño que tú le vayas metiendo esta sería la primera construcción y para la segunda construcción tenemos algo semejante ya que vamos a tener una muy buena cantidad de regeneración de vida y además vamos a meter buen daño y regeneración de maná esta es la segunda construcción generalmente así es como yo lo utilizaría la utilizo incluso con esta capa porque de alguna manera estoy siempre al pendiente de que las personas que llegan pues no me quieran guanchautear igualmente esta se basa mucho en su habilidad de la E en estar metiendo sangrado de manera constante con esta habilidad e incluso puedes utilizar básicamente esta dependerá mucho de como te sientas cómodo yo generalmente utilizo esta habilidad precisamente para meterle sangrado de manera más inmediata sin embargo esta como mete cargas más al toque pues me gusta más dependerá de cuál con cuál te acomodes más de repente una puede servirte por la movilidad como puede ser también esta de acá utilizo el aumento de la adrenalina sí o sí cada vez que voy a meter la E para curarme efectivamente y si quieres necesitas más curación podrás utilizar esta te recomiendo siempre que utilices chaqueta de mercenario porque posiblemente no te sea suficiente con la gran hacha obviamente las hachas necesitan mucho maná entonces yo llevo dos ítems que me regeneran maná y siempre procuro utilizar el guiso de ternera, un punto uno superior y venenos entonces esa sería la construcción también quiero mencionar por cierto se me está olvidando con respecto al invocaniblas y es que puedes utilizar el muisac para tener este... para que metas más daño sin embargo el único problema que tiene el muisac es que te... necesita más maná y si tú necesitas más maná pues entonces necesitarás utilizar una capa de linkhurs y esta sería la construcción espero que te sirva esto y ahora lo que corresponde es ver directamente cómo es que se matan a estos aspectos si tienes alguna duda o queja o sugerencia o chisme déjamelo en los comentarios y vamos a ver cómo es que se mata al aspecto ahora sí con estos wheels que tú acabas de ver yo espero que te animes a hacerlo en algún momento como podrás ver directamente estoy matando a un aspecto de madera ya había hecho anteriormente un video sin embargo muchas veces me preguntan si todavía sigue siendo funcional, si sigue siendo viable matar directamente a estos aspectos tú solo si se puede de alguna forma entonces yo la verdad lo quería demostrar y pues lo estás viendo en pantalla la verdad es que no está tan complicado simplemente es irle spameando habilidades básicamente es importante meterle mucho mucho sangrado a este bicho porque es lo que hace que lo mates hay algunas variantes dependiendo del aspecto que tú mates por ejemplo en el caso de los mamuts es mucho mejor cuando utilizas su respectivo ¿cómo se diría? armadura la pechera que es de peletero eso es lo que mata por ejemplo al aspecto de mamut no solamente el daño del hacha sino el veneno que le va metiendo esta chaqueta y además también te va regenerando vida hay otras builds que puedes utilizar por ejemplo con el bastón de healer pero es un poquito más complicado porque digamos que tardas un poco más sí que lo puedes matar, no digo que no pero te tardas un poquito más me gustaría de verdad saber si existe alguna otra build me dejaras en la caja de los comentarios sé que hay jugadores que son bastante veteranos sé que hay jugadores que juegan esto desde la beta y tendrán mucho conocimiento acumulado yo la verdad es que apenas llevo algunos añitos con respecto a este juego y sigo aprendiendo varias cosas ahora bien ¿qué aspectos podrías matar tú? ¿qué aspectos podrías matar tú con estas builds? para empezar yo diría que a mí personalmente me gusta esta build con esta build, perdón, esta build de la gran hacha porque se me hace más funcional la verdad se me hace más funcional y me gusta más los aspectos que podrías matar con esto que yo traigo puesto incluso con la otra que te enseñé sería el aspecto de mamut también he matado al aspecto de roca he matado también al aspecto de fibra si es que no me equivoco y básicamente a este otro el que no he logrado matar y que se me ha complicado muchísimo pero muchísimo es el aspecto de mineral ese la verdad lo veo bien complicado de repente se me hace está muy duro la verdad es que cuesta muchísimo si te das cuenta es muy fácil matarlo en unos cuantos minutos spameándole muchas habilidades y tú solo te darás cuenta que ya le llevo más de la mitad entonces la verdad es que estas personas que estaban aquí pues me estaban ayudando de alguna manera y de alguna manera pues terminé matándolo quiero poner esto aquí porque directamente yo lo que hice fue matarlo y después ir a recoger como tal el aspecto sin embargo pues estas personas me lo estaban impidiendo me lo estaban complicando entonces es de aquí donde quiero platicarte esta parte que se pone bastante interesante la verdad a ver vamos a comenzar diciendo que yo la verdad no estaba dispuesto ya que este aspecto ya lo había matado y estos muchachos bien tranquilamente ya lo habían venido a recolectar como los ves ahora resulta la verdad es que estaba pensando y estaba dispuesto a peleárselo sin embargo como pues leñador es un poquito complicado con el set de leñador yo ya me había cambiado el otro la otra build si no directamente me hubiera puesto a peleárselos entonces lo que tendría que yo hacer en este momento pues básicamente yo tenía más movilidad que ellos entonces lo único que yo tenía que hacer es irme moviendo esperar a que salieran mis amigos si es que estaban cerca para peleárselos no esperaba la verdad que me ayudaran y es por eso que directamente al principio de este video les mando un saludo porque son suscriptores son seguidores y de verdad me emociona mucho cuando alguien me saluda cuando alguien incluso me apoya mientras que estoy pues haciendo el contenido no esperaba que esto fuera a pasar y mira pues aquí estamos escapando un poquito de estos pinches estos muchachos yo la verdad es que estaba pensando si en algún momento iba a poder pues literalmente librarla no no salió justamente estaba viendo por ahí después en esta edición de video que me estaba mandando mensaje por ahí el bodega y mientras que todo estaba mientras que todo estaba pues en golpes yo no le ponía mucha atención y dije ahorita que salgan van a ver si no sin embargo dije bueno pues me lo voy a rifar y voy a ver si es que puedo voy a ver si es que puedo intimidarlos de alguna manera y se alejan de mi aspecto aunque la verdad no saben no me conocen que soy bastante agresivo en el aspecto no bastante agresivo no soy flamer sino en el aspecto directamente de que si esto creo que es mío porque ya lo maté yo estaba dispuesto incluso a compartirlo yo llegué y me puse a recolectarlo todo empieza con que yo empecé a recolectarlo y ellos me impidieron recolectarlo y de verdad me empezaron a pegar porque eran dos dije ah bueno 6.3 para uno con un billón casi dos billones de fama dije bueno pues no es un jugador nuevo entonces se lo voy a pasar pero me imagino que entonces el loto debería de ser exactamente lo mismo debería de ser un jugador bastante veterano pero el problema es que es un healer entonces la veo un poquito complicada la verdad es que yo estaba dispuesto completamente a jugármela y dije si aquí me muero yo pues se muere alguno de ellos y eso considerando que en este mapa pasa muchísima gente este era nuestro anterior mapa por cierto y dije a ver si se puede pues hay que empezar a pelearles hay que empezar a jugárselas y yo dije en una de esas si pega chicas y me pegan obviamente ellos no esperaban que de verdad se las empezara a jugar y mira empezaron a correr los dos no que no a ver si es cierto y curioso o sea te das cuenta que el healer te das cuenta que con esto a pesar de que sea medio como decirlo de que vayas vestido de peletero metes digo de leñador metes muchísimo daño ya está mira al toque ni siquiera metieron las manos y eso que iba yo solo y eso por ver a mi compa o sea de verdad muchas gracias a estos chicos que le echaron valor y tanates y valentía no me lo esperaba espero por cierto que estos videos te gusten que sean entretenidos de alguna manera y estamos haciendo contenido pues un tanto variado en la plataforma de Twitch estoy haciendo streaming todos los días exceptuando tal vez el día sábado porque hay que descansar un poquito y hay otras actividades que realizar cotidianamente ¿no? entonces espero que me sigas ahí si es que ya eres suscriptor de suscriptor de YouTube bueno pues espero que me sigas directamente allá en Twitch o directamente si es que me quieres apoyar también pues puedes volverte miembro aquí en YouTube o suscriptor allá en Twitch les quiero mandar un saludo fuerte de verdad a estos dos muchachos que me estuvieron ayudando que estuvieron ahí mientras que yo necesitaba hacer este contenido yo estaba pensando hacer este video de alguna manera sin embargo ellos dos ya estaban ahí les pedí que yo lo mataba y ellos lo recolectaban al final me dijeron que yo me lo quedara y dije bueno pues mira ahí está dicho y hecho por cierto quiero meter aquí una mecánica para que te puedas ganar un Avemoa y es la siguiente lo único que tienes que hacer es escribir directamente tu nick y escribir el minuto exacto en el que se está terminando en el que yo terminé de matar al aspecto porque bueno tú estabas un poquito entretenido mientras que veías cómo estábamos correteando estos muchachos entonces quiero que escribas esas dos cosas además de que digas de que escribas ahí terminaste de matar al aspecto o algo relacionado ahí mataste al aspecto algo semejante para hacer la referencia de ese minuto exacto entonces espero que te haya gustado este contenido espero que lo hayas disfrutado que hayas aprendido un poquito más y sin más por el momento yo me despido de ustedes y les deseo un excelente día gracias gracias Gracias.